Hola a todos, soy Adela Gómez, tengo 26 años y hace dos años y medio, con casi 24 años recién cumplidos, tuve un brote de guillembarre que en menos de 24 horas me dejó completamente paralizada de cuello para abajo. Estaba yendo a esquiar con mis amigas y tuve que ingresar en un hospital que no era el mío de referencia, ingresé en el San Pau de Barcelona, que para satisfacción de toda mi familia tiene una unidad muy potente en la investigación de todas estas enfermedades neurológicas. Pasé unos días en cuidados intensivos, yo diría que 7-8, donde primero me trataron con inmunoglobulinas, dos sesiones de inmunoglobulinas y luego 10 sesiones de plasmaféresis. Al principio fue con plasma artificial y luego fue con plasma de donante, que animó a todo mi entorno a ser donante de plasma, ya que es algo súper desconocido y a la vez muy importante para muchas enfermedades como la mía y la de tanta gente. Después de mi estancia en el Hospital de Barcelona, que se alargó seis semanas, me derivaron a un hospital de rehabilitación en Madrid, donde estuve ingresada dos meses casi. Se juntó con COVID y estuve aislada una época y pasé el resto del confinamiento en casa haciendo rehabilitación. Desde el principio he tenido muy claro que la rehabilitación era muy importante para este tipo de enfermedades y he tenido la suerte de poder contar con toda una red de contactos que me han ayudado y me han guiado en todo este proceso. Estos contactos, mis médicos de Barcelona también me animaron a participar en el desarrollo de esta fundación, que espero que llegue a muchas personas que tengan esta enfermedad y les pueda ayudar de lo mejor de las maneras posibles. Dos años y medio más tarde sigo teniendo bastantes secuelas, ya no llevo la vida deportista que podía llevar antes, pero llevo otro tipo de vida y que es igualmente satisfactoria y me llena completamente. He aprendido a dibujar en vez de correr medias maratones y ahora sé tejer en vez de estar jugando al tenis contra mi padre. Han sido dos años y medio que son duros, que se llevan mejor cuando tienes apoyo y gente de tu entorno que te puede comprender y contactos que han vivido por algo similar. Aún se sigue necesitando muchísima financiación para la investigación de todo este tipo de enfermedades que ayuda a mejorar los tratamientos, el pronóstico y todo el acompañamiento que necesita. Así que os animo a todos a que os hagáis socios de esta fundación, que seáis donantes de sangre o de plasma, si podéis, y a que más casos como los míos que pintaban tan mal terminen tan bien como estoy ahora. Así que nada, muchas gracias a todos.